Que la vida juntos es un hecho, una realidad, un caminón de la mano por calles interminables y ciudades sin fin. Apostamos todo lo que teníamos en nuestros bolsillos, daba todo por ti y tú por mí. Pero hay algo que escapó de nuestras manos, algo del cual no teníamos control y nos separa. Hoy vivimos juntos en una hora de sentirnos tan cerca, pero tan lejos a la vez. Parabéns, 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 Parabéns. ¡Vamos! 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 Canta conmigo hoy. 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 Canta conmigo. Canta conmigo. Canta conmigo.